Este lunes en labores de búsqueda y rescate fue ubicado el cuerpo de Daniel Gutiérrez, residente de la vereda Robledos en el área rural de Sabana de Torres, quien habría desaparecido el domingo anterior por inmersión en un afluente hídrico de esta zona. Los restos mortales de Gutiérrez fueron encontrados sumergidos bajo espesa vegetación acuática tras la búsqueda que adelantaron en conjunto la comunidad, familiares, defensa civil, bomberos voluntarios y policía nacional. El cuerpo fue trasladado para realizar la inspección técnica correspondiente y posteriormente fue entregado a sus familiares. Se espera determinar las causas de este trágico suceso que enlutan a los habitantes de la vereda Robledo en Sabana de Torres.